...me digo de esta manera, yo vengo de la manigua para ver tu linda cara te traigo un paisan de sueño y una mazorca dorada y si te casas conmigo te daré mi gran cera y pido agua en mi bohío y un cielo lindo de estrella un cielo lindo de estrella y un cielo lindo de estrella un cielo lindo de estrella y un cielo lindo de estrella voy a comprarte todo para probarte que soy el mejor voy a comprarte un carro para que pase cuando yo no estoy y cuando salga de casa siempre sabrás donde tengo que ser mi amor te la voy a dar, mi amor te la voy a dar la felicidad que anhela, mi cielo te voy a dar mi amor te la voy a dar, mi amor te la voy a dar la felicidad que anhela, mi cielo te voy a dar amor te la voy a dar, amor te la voy a dar amor te la voy a dar, amor te la voy a dar la felicidad que anhela, mi cielo te voy a dar un cielo lindo de estrella y un cielo lindo de estrella y un cielo lindo de estrella y un cielo lindo de estrella- ¡Vamos a comenzar a partir! ¡Vamos a comenzar a partir! ¡Vamos a comenzar!